¡Solo en la hora! ¡Solo en la hora! Muchas gracias compañeros, compañeras, un gusto estar aquí con ustedes en este bello municipio. Hoy hemos dicho que este es el municipio número 104 que visitamos, que hacemos nuestras asambleas y para nosotros tiene igual de importancia un municipio pequeño que un municipio grande o un municipio mediano. Nuestro movimiento se ha formado así, en la calle, en el parque, casa por casa. Entonces estoy muy contenta, muchas gracias Presidenta por esta recepción y sobre todo estar con ustedes, compañeros, en un día importante. Nuestro movimiento es organizado, nuestro movimiento es informado y lo que estamos haciendo en nuestra pre-campaña es organizarnos e informarnos. Organizarnos porque son 212 municipios en Veracruz y cada municipio, nuestro movimiento, necesita estar organizado, avanzar, pero para organizarse necesitamos estar informados para hacer la de nosotros. Y nos vemos, ¿qué hacemos? Estamos como pueblo, como país, feliz, feliz, feliz con la cuarta transformación que ya inició en México. Y esta cuarta transformación es así en estos lugares donde se vive, donde se siente, donde a través de los apoyos y de las políticas públicas que ha implementado nuestro presidente López Obrador, es así como se apoya y hemos salido adelante como pueblo. Y esto hay que continuar, y a eso vengo a informar. Miren, vengo a informar porque nuestro presidente concluye su mandato en siete meses y días y él tendrá que retirarse, pero esto debe continuar. Y cuando decimos que es la cuarta transformación, a mí me gusta explicar el antes y el después. Antes, por más de 30, 35 años, que el neoliberalismo, que este sistema que implementó el PRI y el PAN, empezaron a debilitar el Estado, empezaron a privatizar ferrocarriles, telecomunicaciones, bancos, empresas que eran del Estado, las vendieron, nos despojaron como pueblo mexicano y nos dijeron que nos iba a ir mejor. Pero en ese tiempo lo que ocurrió es que empezó a crecer la pobreza extrema. Empezó cada día a ver más ciudadanos que no tenían ni para el diario vivir. Empezó a deprimirse nuestro salario. Se estancó y ahí se quedó. Mientras los productos de la canasta básica, el precio aumentaba. Las oportunidades para nuestros jóvenes cada día eran menores. Y ocurrió una crisis, una crisis que duró 30 años, crisis económica. Y pensábamos que así era esto. Pues que ni modo, así estaba la situación. Pero no, nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, empezó a recorrer todo el país. Casa por casa, pueblo por pueblo. Y nos decían, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos porque nadie de afuera va a venir a salvarnos. Tenemos que hacerlo nosotros. Nos están despojando. Están vendiendo propiedades de la nación. Están dando a extranjeros bienes y recursos naturales. Empezó una discriminación profunda. Profunda. Los de la zona urbana con la zona rural. Y la migración de la zona rural. Ocasionó que miles y miles de jóvenes abandonaran el campo. Cuando en el campo es cuando tenemos que meternos. Ahí es donde se produce la comida. Miren, Fox llegó a un extremo. En el gobierno de Vicente Fox dijeron que para qué cultivábamos el campo. Que nos salía muy caro. Que lo mejor era importar, traer los productos de Estados Unidos o de otros lados. Cuando en Estados Unidos, a todos los campesinos, el gobierno les da un subsidio para que trabajen en el campo, para que se queden ahí, para tener autosuficiencia alimentaria. Y el gobierno de Estados Unidos cuida los precios de sus productos para que sus campesinos tengan garantía. Y también Estados Unidos, por ejemplo, ve que sus productos salgan al exterior. Y aquí se hacía lo contrario, como lacayos entregados en rodillas completamente, los tenían sometidos. Y el presidente, nuestro líder, nos decía en las plazas públicas, aquí con la gente como estamos aquí. Hagan de cuenta que así eran las reuniones del presidente. Tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos y quitar ese régimen. ¿Y cómo le vamos a hacer? Por la vía electoral. Tenemos que hacerlo de otra manera, con otro proyecto. Y él planteaba qué proyecto se tenía que seguir. Tenemos que transformar la vida pública de México y de los mexicanos. Así, en el 2006, se postula la presidencia. ¿Y qué pasó? Nos robaron la presidencia. Y digo que nos la robaron a nosotros, no a López Obrador. A nosotros. Fue la democracia, el pueblo de México. Porque no estábamos lo suficientemente bien organizados y porque había un poder muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, en el 2012, se vuelve a postular. ¿Y qué pasa? Peña Nieto compra la presidencia abusando de la pobreza, que ya era terrible. Más de 30 millones de mexicanos en pobreza extrema, ya era terrible la pobreza. Y la gente les dieron la tarjeta para que voten. Y bueno, con Calderón nos costó mucho que nos robara la presidencia. Mucho. Al pueblo de México es lo peor que nos pudo haber pasado. Porque Calderón, para instaurarse en la presidencia, porque como no ganó, no ganó, se la robó. Llegó y violentó el país, como los cuatreros. Cuando llegan y incendian así los pueblos, para que ellos pasen, hagan de cuenta. Incendió el país, violentó el país. Y es un tema que todavía estamos atendiendo. Porque eso no es fácil. Y ahora voltean y dicen, miren la inseguridad que ellos crearon, que ellos hicieron. Sin embargo, en el 2012, con Peña Nieto, pues Peña Nieto dijo, voy a terminar de entregar lo que queda. ¿Y qué quedaba? Si ya había privatizado todo, casi todo. La educación. Y mete una reforma a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para privatizar la educación. Y cuando la presentan, los diputados del PRI y del PAN y los senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma educativa para privatizar la educación. ¿Y qué nos decían? Es que los maestros son unos flojos. Los jóvenes, los alumnos no saben nada. No pasan las pruebas internacionales que se hacen allá, sabrá Dios dónde. Puras mentiras. Puras mentiras. Porque todos los que estamos aquí, todos, nos debemos en nuestra vida a un gran maestro. Todos. Y son los formadores de nuestros hijos. Arriba los maestros. Exactamente. Pero siempre justifican. Siempre. Y todavía Peña Nieto dijo, bueno, pues vamos, ya envalentonado, vamos a entregar el petróleo, ese que el general Lázaro Cárdenas del Río había reservado para la nación. El petróleo por 80 años a México le dio riqueza. Y ahora, carreteras, hospitales, escuelas, puentes, obras, se han hecho con el dinero del petróleo. Y mucha corrupción que se llevaron. Mucha del petróleo. Los malos gobiernos. Pero gracias a ese recurso, nuestro país pudo salir como potencia económica. Pues también dijo, vamos a compartir la renta petrolera con extranjeros y con privados. Y ahí va la reforma. En diciembre del 2013. Mientras mete la reforma al Senado, como mala suerte, a nuestro líder, López Obrador, le da un infarto. Y cuando le da el infarto, todo el mundo voltea a ver los medios. López Obrador está en el hospital, está infartado. Estaba nuestro líder en el hospital, fortaleciendo ese gran corazón que tiene. Y por el otro lado, en el Senado, los diputados del PRI y del PAN, y los senadores del PRI y del PAN, aprobaron la reforma energética para entregar el petróleo. Y eso es el antes. ¿Qué hicimos después de que el pueblo de México, en cada municipio, en cada lugar, por muy chico, por muy grande que sea, nos organizamos? Como lo estamos haciendo ahora. Dijimos, basta ya, habíamos tocado fondo. Vamos a un cambio. Y es así como llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. ¡Aplausos! 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 ¿Y qué hace López Obrador el primer día que llega? Ustedes saben que yo trabajaba con él, yo era la secretaria de Energía del Gobierno. Y lo primero que hizo fue que nos reunió. El primer día, el primer día. Dijo, lo primero que hay que hacer es combatir la pobreza extrema. El primer día ordenó que se empezara a hacer un censo en todo el país. Casa por casa. Comunidad por comunidad. Ranchería por ranchería. Municipio por municipio. Y ciudad por ciudad. Para que se levantara un censo de todas las personas mayores de 65 años y que requerían un apoyo. Porque esas personas son las más vulnerables. Ya pagaron impuestos toda su vida. También ya ayudaron a levantar este país. Ya ayudaron a levantar una familia. Y merecen una pensión digna. Así se hace en otros países. Entonces, lo primero fue programa para los adultos mayores. Hoy, a cinco años, más de cinco años de gobierno, ya más de seis millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza extrema. Esa es la transformación. También teníamos que haber ido por nuestros jóvenes. Porque estaban en la calle. Eran presas de conductas antisociales. Y entonces, también el presidente dijo, vamos a hacer programas. Programas de educación, sobre todo, becas. Becas para que los jóvenes de preparatoria secundaria y primaria no abandonen la escuela por falta de recursos. Se hizo un censo en la escuela. ¿Cuáles eran los jóvenes que necesitaban el apoyo? Y se les otorgó. Otro programa fue crear empleo para aquellos que en forma despectiva, el gobierno anterior, les llamaban INIS. Porque no tenían oportunidad de empleo, ni de trabajo, ni de estudio. Se habló con las empresas, con muchas empresas, grandes, medianas, no tan medianas. Y se les dijo, ayúdenos. Dejen que los jóvenes entren a sus empresas a aprender un oficio. Y el gobierno, por un año, les va a pagar el salario. Lo que queríamos es que los jóvenes aprendieran un oficio. Si entraron a una fábrica de muebles, pues aprendieron a hacer muebles. Si entraron a una fábrica de válvulas, pues empezaron a hacer válvulas. A lo que fuera. Y ¿saben qué pasó? De cada diez jóvenes que entraron a ese programa, ocho finalmente fueron contratados por la empresa. Esa es la transformación de la que estamos hablando. Había otro tema que también jóvenes, dijo, todo es con los jóvenes. Había quienes querían seguir estudiando, preparándose una carrera universitaria, pero ya no había espacio, ya no había matrícula. Y dijo, ábranse doscientas nuevas universidades en el país. Y se hicieron las universidades Benito Juárez. De esas, veinte están en Veracruz. Esa es la transformación. Pero teníamos también, y todo esto es cinco años nada más, compañeros. Empleo. Había una crisis de empleo terrible. ¿Cómo íbamos a generar empleo? Porque nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se iban a Estados Unidos. Pero, de veras, muy fuerte la migración. Inmediatamente, obras, grandes obras, porque la construcción tiene un efecto multiplicador. Es decir, donde uno necesita ir a comprar el cemento, el clavo, los accesorios, pues son otras empresas. Entonces, hay un factor multiplicador. Empezó el Tren Maya, el Tren Interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que es en el Istmo. Y para aquellos que no saben bien, porque estaba leyendo algunos que no tienen conocimiento, el Istmo también está en Veracruz, el Istmo está en Oaxaca y Veracruz, el Sur también existe. Porque estaba leyendo que, ay, ¿por qué dice ella que el Istmo está en Veracruz? Pues porque no conocen. Yo soy de ahí, soy de Coatzacoalcos, exactamente de la zona Olmeca. También dijo, vamos a hacer el Tren. Presas, presas. Miren, en el norte hay un problema muy serio con el agua. Entonces, llegó el presidente y en Sinaloa dijo, se van a hacer dos presas. En Durango, en Coahuila, en Nuevo León, todo eso se hicieron presas y sistemas hidráulicos. Caminos, puentes. Les contaba de los caminos artesanales, que son esos caminos que las comunidades lo hacen los trabajadores, la gente que vive ahí, donde se les da un recurso directamente el gobierno y ellos se organizan, compran el cemento, compran la revolvedora, pagan un salario entre ellos y son caminos maravillosos. Se han hecho más de 4 mil kilómetros de caminos artesanales y es un dinero que ha quedado ahí. Entonces, también dijo el presidente, vamos con eso. Vamos a hacer una nueva refinería que no se había hecho en 40 años. Entonces, todas esas obras, muchas. Terminar el tren de Toluca a Ciudad de México, son muchísimas obras. A aeropuertos se generó empleo. Los jóvenes trabajando, especializándose. Ayer platicábamos en Jalacingo que llegó un momento en que no había trabajadores albañiles, todos estaban ocupados. Las empresas estaban batallando porque dicen, oye, hay una gran demanda de albañiles. Por toda la construcción, con dinero de nuestros impuestos, sin deuda, todo eso en cinco años. Entonces, esa es parte de la transformación. Que nos falta, sí, sí nos falta. Fueron muchos años de rezago y hay que continuar. Y para eso, compañeros, compañeras, nuestro movimiento ha dado el gran acierto de la candidatura a nuestra compañera Claudia Chen Bampardo, que será nuestra presidenta de México. ¡Presidente! 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 Miren, Claudia es una mujer preparada, es una mujer que tiene muchos años caminando al lado de nuestro presidente López Obrador, es parte del proyecto transformador, pero además es una mujer trabajadora. Ella fue jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, de la Ciudad de México. Hizo un trabajo excelente. Entonces, ella va a continuar. Y aquí en Veracruz, ustedes, los compañeros veracruzanos, veracruzanas, simpatizantes, me dieron la altísima responsabilidad de la precandidatura a la gubernatura de Veracruz. Y no les voy a fallar porque vamos a ganar, compañeros. ¡Gobernación! 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 Y miren, vamos a ganar primero porque estamos organizándonos. Segundo, yo soy una mujer de trabajo y de resultados, siempre, siempre. Yo fui diputada federal en el 2015 de Morena, por el distrito de Coatzacoalcos. Después, en el 2018, nos dieron el apoyo para ser la senadora de la República de Veracruz. Y después, el presidente nos dio la tarea de ayudarle en el encargo en el sector de energía. Y en todos, en todos, en todos, siempre he trabajado, he dado cara, hemos dado resultados y así será. Pero, lo más importante es porque hay dos proyectos de nación nada más en juego. Dos, el que representamos nosotros, que ya les comenté cuál es, o el de la oposición, que es regresar al pasado corrupto, al pasado traidor, al pasado lleno de pobreza, que no tiene una visión social. Pero nosotros, en México y en Veracruz, ya despertamos y nos estamos informando a todos, a todos. Pueblo por pueblo, que no digan, Rocío no vino aquí, no nos dijo. Sí, yo, puede haber 50 personas o puede haber 5 mil, ya todas les vamos a explicar qué es lo que está en juego, porque tiene que continuar la cuarta transformación. El presidente en 7 meses y días se va, pero esto no es de un sexenio. Esto hay que darle continuidad. Esto debe seguir. Y tanto la compañera Claudia y una servidora, pues es una alta responsabilidad. Al momento en que el movimiento nos coloca en esta posición, tenemos que darle para adelante, por el bien de la patria, son 126 millones de mexicanos, que es la responsabilidad que Claudia va a tener para conducir este país, y su servidora somos 8 millones 62 mil veracruzanos que estamos aquí en territorio, porque para mí, todos, todos los que están en territorio, son veracruzanos. ¡Somos Veracruzanos! ¡Somos Veracruzanos! ¡Somos Veracruzanos! ¡Somos Veracruzanos! ¡Somos Veracruzanos! ¡Somos Veracruzanos! Y pedirles como movimiento que nos ayuden, porque no se puede hacer solo, no se puede. Nosotros hacemos todos los días lo que nos corresponde, y lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, con toda la responsabilidad, pero aquí cada uno de ustedes, cada uno es importante, cada uno es necesario. ¿Cómo? Muy fácil. Empezamos por nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, a comentar posteriormente con nuestros familiares, nuestros vecinos, y así en nuestra comunidad, ¿cómo informamos lo que está pasando, lo que estamos viviendo y continuar? Y lo más importante, aquí lo tengo que decir, porque además hoy es una muy buena noticia aquí en Veracruz, no nada más vamos a decidir esto, vamos a decidir la presidencia, ya tenemos candidata, la gubernatura, ya tenemos precandidata, el Senado, ya tenemos candidatos. ¡Miren! ¿Cómo se seleccionó? Para el Senado van dos fórmulas, la fórmula de hombre y una fórmula de mujer, porque aquí nosotros cuidamos la equidad de género. Entonces, ya había salido la fórmula del compañero Manuel Huerta, quien será nuestro representante y candidato al Senado, pero faltaba la otra fórmula. Y se anotaron, compañeras, de lo mejor, de lo mejor. A través de una encuesta se preguntó a todos los veracruzanos y todos los veracruzanos dijeron queremos que sea Claudia Tello nuestra compañera, la que sea de la otra fórmula. Y yo aquí quiero reconocer y agradecerle mucho a la compañera Doremi, que está aquí. Ella participó. Ella participó e inmediatamente dijo, Ok, unidad, no sé si está Tania Carola, que a veces anda por aquí, también Tania Carola se anotó, pero solidaridad, quien quede, unidad, porque tendrán la alta responsabilidad en el Senado de ir a defender las reformas que ya anunció nuestro presidente el 5 de febrero. Ya anunció reformas que son necesarias para consolidar la Cuarta Transformación y fortalecer el Estado mexicano. Y ya salió el PRI y el PAN a decir que no, que ellos no quieren esas reformas. Ya salieron a decir que ellos no están de acuerdo que se eliminen los pluris, porque la reforma dice que no hay que tener plurinominales ni diputados ni senadores. Se eliminan 200 diputados y 28, 28 diputados, senadores, 64, perdón, 64 senadores. Nada más los que eligió el pueblo. Con eso se puede trabajar. También regidores. Pues aquí yo creo que es muy chico, no sé cuántos regidores tienen, aquí no hay problema, es uno. Pero, por ejemplo, hay ciudades donde son 13, 15 regidores. Es una alta burocracia. ¿Se puede trabajar con menos y incluso se facilita la administración? Ah, pues ya salieron a decir que no. También en esa reforma que presenta nuestro presidente es reivindicar a nuestros pueblos originarios e indígenas. Esa es nuestra raíz. Ese es el artículo número uno constitucional del derecho de garantías. Entonces, pues es muy fácil. También dijo que quiere eliminar todos los organismos autónomos. Miren, hay un gobierno. Y ¿saben qué hicieron los priistas y los panistas neoliberales? En los años pasados, desde Confox, Calderón y Peña Nieto, crearon una estructura paralela al gobierno y les llamaron organismos autónomos. Entonces, todo eso era para cuidar intereses privados en todos los sectores. Por ejemplo, en telecomunicaciones se creó Cofetel, así se llama, y entonces los permisos para radiodifusoras y señales de la televisión y no sé qué, tienen que pasar por Cofetel. Ahí, donde hay autónomos, pero cobran con el presupuesto, qué bonitos. En salud se hizo el Cofetris, igual que si el medicamento uno, el medicamento dos, que si funciona, que si no funciona, que quien lo vende, que sí o no, Cofetris. También. En energía, no ahí, no crean. Hicieron dos. La Comisión Reguladora de Energía, que da los permisos de las gasolineras, de la generación de electricidad, de los gaseros, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que era la que licita todo el territorio nacional para que los privados vengan a sacar petróleo. Imagínense. Cuando llegamos dijimos, no, aquí tiene que haber una línea de planeación del presidente. Entonces, pues se está diciendo el presidente, hay que eliminar todos esos organismos. Para eso es el gobierno y están las secretarías. Ah, pues ya están vociferando, priistas y panistas. Esa es la diferencia. Por eso, tanto Manuel y Claudia nos van a representar dignamente a Veracruz. Estoy segurísima de eso. Tenemos una fórmula excelente de lujo. 100% de convicciones, 100% del movimiento. Compañeros que han caminado en la lucha muchos años, muchos años al lado del presidente, al lado de nosotros. Entonces, pues en Veracruz nos rayamos, como dice nuestro presidente, vamos muy bien. Y las compañeras y los compañeros con la altura política, con la altura política, adelante. Nos van a ayudar en otras cosas porque todos son valiosos. Todos son valiosos. Entonces, también se van a elegir diputados, federales y locales. ¿Quiénes van a ser? No sé. Miren, se inscribieron muchos. 20, 30 en cada distrito. Y también, igual por encuesta. Se pregunta, y el que sea, ese será. Ese será, ese será. Y con eso, unidad, cerrarnos, porque el Congreso también, en la Cámara de Diputados, es donde necesitamos el apoyo de todos. De todos. Y voy a poner el ejemplo. Mi contrincante, el opositor, él votó a favor, porque era senador, de la reforma educativa y la reforma energética. Él, que es de Veracruz, ni siquiera nos preguntó. Ni siquiera nos preguntó. Fue y dio su voto, que se entregue el petróleo y que se privatice la educación. Y todavía, es de este distrito, es el diputado de este distrito, imagínense nada más. Yo se los digo, pero no me da más eso. Hay que acordarnos del gasolinazo. De repente, Peña Nieto dijo que necesitaba más dinero y que nos iba a aplicar el gasolinazo. La gasolina, el precio, depende del precio del petróleo internacional. Si el precio del petróleo sube, pues el precio de la gasolina sube. Si baja, el precio de la gasolina debería de bajar. Aquí nunca había bajado. Nunca. Hasta el 2020, cuando el petróleo se fue hasta el suelo, bajamos el precio de la gasolina. Pero, Peña Nieto dijo, va la ley. Bien, cada mes se va a aumentar un 40 centavos, 30 centavos. Pero al final del año, pues ya eran 4 pesos, eran 3 pesos. Y está interesante, porque por eso les digo que está interesante aquí en Veracruz. Vamos a decidir. En ese momento del gasolinazo, yo era diputada. Yo era diputada de Coatzacoalcos por Morena. Mi contrincante era el senador de aquí de Veracruz. Y los únicos que votamos en contra del gasolinazo, los únicos, fuimos los 35 diputados de Morena. Ellos aprobaron el gasolinazo. Entonces, nosotros vamos caminando, construyendo, transformando en unidad. Nuestras fórmulas están saliendo bien. Estas reuniones de información y de organización son excelentes. Yo repito esto en todos los municipios. Y no me canso, ni me voy a cansar, porque es parte de nuestra organización. Aquí están nuestros compañeros diputados, los compañeros presidentes municipales de nuestro movimiento, nuestros dirigentes del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de Fuerza por México, por supuesto de Morena, porque nosotros sí podemos dar cara. Nosotros sí podemos decirles, compañeros, aquí estamos. Queremos que siga la cuarta transformación. Y a mí me gustan estas reuniones, de veras, mucho, en lugares chicos, así como aquí. Porque decía otro de los oponentes a uno que ya le gané por más de 500 mil votos, pero ni lo quiero mencionar porque no vale la pena, que por qué quedan unas ocurrencias. Ella anda haciendo ocurrencias, visitando los pueblos. Pues para ellos son ocurrencias. Para nosotros es venir a ver al patrón, porque nosotros nos movemos con el pueblo. ¡Movemos! 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 Entonces, compañeros, yo siempre pregunto en todas las asambleas, porque esto, pues requerimos de su apoyo, requerimos de su ayuda. ¿Nos van a ayudar? ¡Sí! Con eso tenemos. Porque llegado el momento, pues vamos a tener la elección. También les voy a informar las fechas. Nosotros el sábado terminamos la pre-campaña. Esa es la fecha que nos dio el INE. Vamos a hacer el cierre en Alvarado. Yo, nosotros sí trabajamos todos los días y todo el día, siempre, recorriendo todos los municipios. El sábado, cuando cerremos en Alvarado, habremos de haber visitado 110 municipios. Nos van a quedar 102 municipios más para la campaña, porque a todos voy a ir. A todos, a todos. Todo es Veracruz. Entonces, compañeros, nosotros vamos a terminar. Y el primero de marzo, inicia su campaña la compañera Claudia Chemba y también los compañeros al Senado, Manuel Huerta y Claudia Tello, y 19 compañeros que saldrán como candidatos a diputados federales, el primero de marzo. El 31 de marzo, estaré arrancando yo la campaña oficial junto con 30 compañeros, compañeras, que serán los candidatos a diputados y diputadas locales. Entonces, nosotros ya estamos organizados, nosotros ya estamos acomodándonos para salir a hablar con el pueblo, para salir a visitar a todos y organizarnos. Pero todo esto es con ustedes, es con ustedes. Y el escuchar que nos van a acompañar, que nos van a ayudar, con eso, compañeros, con eso. No vamos a caer en provocaciones. No, déjenlos que digan groserías, que digan difamaciones, porque es lo único. Cuando ya no hay argumentos, viene el ataque. Nosotros no. Nosotros no vamos a perder el rumbo, porque el rumbo se llama la presidencia de la República y la gubernatura de Veracruz. ¡Gracias compañeros, muchas gracias! ¡Gracias compañeros, muchas gracias! Entonces, compañeros, compañeras, nos vamos a seguir viendo, porque voy a andar en los municipios, aquí cercanos, nos faltan algunos municipios. Ayer en la tarde-noche estuve revisando, porque aquí nuestros dirigentes son los que me hacen los recorridos. Ellos son los cuatro fantásticos, así ya les pusieron. Son los que hacen el recorrido. Y estuve revisando, todavía nos faltan varios municipios de la Sierra del Zongolica y de la Sierra de Soteapa, que es donde nos faltan más. De la Sierra del Totonacapan ya nos faltan pocos. Es la de Papantla, y deberían de ver todos los compañeros, todos, la nobleza de nuestra gente, de nuestras raíces, de nuestros pueblos originarios. No saben cómo nos reciben, con qué esperanza. Tengo alteros de cartas que las reunimos y las mandamos a Palacio Nacional, porque son para el presidente, y todas son gracias. Todas son de agradecerle al presidente que el cambio que ya tenemos, la transformación que estamos viviendo. Entonces, imagínense que yo no voy a ir a todos los pueblos de ninguna manera, a todos. En campaña, y ya de gobernadora, también me van a ver para arriba y para abajo. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Entonces, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando, y yo les voy a decir que en mí tienen una mujer de trabajo, una mujer de resultados, pero sobre todo una mujer que está trabajando aquí, porque aquí es mi casa, aquí es mi hogar, aquí vivo, y aquí vivimos todos los veracruzanos, y por eso, por el profundo, profundo amor que le tengo a Veracruz. Muchas gracias.